Música Lo que hemos hecho es entregar dos containers, que bien es cierto la Municipalidad de Nueva Chipote no tiene a cargo la Dirección Regional de Educación, no tiene la misma región, pero es lamentable que a puerta de empezar las clases, muchas criaturas aquí en Vía de Salvador, los niños no tenían donde estudiar, hoy estamos entregando dos containers, para que estos niños tengan un aula digna, que por dentro tienen todas las condiciones básicas, tiene la loseta, tiene material para evitar el sol, para evitar el frío, y que puedan estudiar de una forma digna y realmente aceptable para su buena educación. Música Al punto, noticias Música 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 Música